Efectivamente por alerta del 911 acudimos a verificar ya que en primera instancia se indicó un accidente de tránsito. Al verificar en el lugar solo encontramos una volqueta cargada de material petrio y se visualizó con desperfecto técnico mecánico. La salida de las canteras de Picoazá fue rumbo al mundo más desconocido. Al pasar el muro tuvo el percance, el desperfecto, cual tuvo, como se dieron en las imágenes, la posición final de la volqueta. Gracias a Dios por el lugar no pasaba ninguna motocicleta de movimiento, ningún vehículo y no ocurrió una desgracia que lamentar. Solamente el percance que sufrió el vehículo pesado. Hace aproximadamente dos horas tuvieron que hacer una maniobra con la grúa pesada, sacar el material petrio que se encontraba en el vehículo para poder retirarle del lugar. El personal de Portobial siempre prestó en colaborar en todo tipo de novedades. Así mismo nos encontramos regulando el tránsito vehicular para que no se cautice algún embotellamiento en el lugar. Efectivamente, claro, en el ingreso de la parroquia Picoazá, vehículos livianos, pesados, buses, bastante movilidad. Así mismo, al verificar la novedad, no existieron daños a terceros, ninguna víctima que lamentar. Se le prestó toda la colaboración necesaria para que el propietario del vehículo solucione el inconveniente de manera personal a su taller para que lo pueda solucionar. Gracias a la colaboración que le brinda Portobial en este momento.